Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento, que te hable un poco de ti Para darle a la canción, que más te libre en el pecho Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente, el pasado que te di Y yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vives en mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vives en mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti